No hay vuelos, todos los vuelos han sido reprogramados para el día de mañana. Lo que son los vuelos internacionales, tampoco van a despegar, salvo aquellos que están en vuelo, que cursan a la FIIR de Córdoba, si se les brinda el control de tránsito aéreo, porque la medida no ha sido notificada a nivel internacional. En el aeropuerto Córdoba, la actividad es nula y todo el personal está plegado a la medida de fuerza. Se adhieren los controladores de tránsito aéreo, los pilotos, los aeronavegantes, los que la oficina de plan de vuelo, todo lo que es la torre. En realidad el paro este a nivel nacional es de todos, por todos. Es decir, no hay aeropuerto que esté operando en este momento en Argentina. No, no, el paro es contundente, es total. Ya te digo, los vuelos internacionales que sí están volando y surcan en los espacios aéreos, esos vuelos son atendidos correctamente y se les presta a todos los servicios de tránsito aéreo. Incluso los que arriban, ¿no? Incluso los que arriban, incluso los que arriban. Sí, sí, sí. Si el avión despegó, se le tiene que brindar servicio de tránsito aéreo. No se puede dejar de prestar el servicio. Eso sería abandono de personas. La única empresa que no advirtió de la huelga fue Gol. Sus pasajeros tuvieron que bajarse del avión y deberán esperar hasta la medianoche. Subimos al avión, esperamos media hora, nos dijeron que estaba demorado porque no había torre de control y a las cuatro de la mañana nos indicaron que nos bajáramos porque se había suspendido el vuelo. ¿Y les han dicho cuándo va a partir nuevamente? A las doce y cinco de esta noche. O sea, a las cero horas, cinco minutos. Casi toda una jornada esperando el vuelo, entonces. Sí. Más de tres horas dentro del avión estuvimos con todas nuestras maletas. Todas nuestras maletas. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a esperar en el aeropuerto? ¿Van a ir a un hotel? ¿La empresa les ha ofrecido algo? No sé, vamos a ver qué nos digan. Las empresas son responsables de reprogramar todos los vuelos. De hecho, las otras empresas lo han hecho y esta empresa en particular no lo ha hecho y se tendrá que hacer cargo de los pasajeros, ¿no es cierto? Esta medida de fuerza ha sido notificada en tiempo, informa, ya hace más de 15 días que se sabía de esta medida de fuerza.